Radio con Federico Castillo. Continuamos disfrutando de Café Ejecutivo Radio. Hay muchísimo contenido que compartir, Federico. Claro, así es. Hasta las 10 de la mañana, gracias a Dios. Estamos con ustedes, compartiéndole como cada viernes, contenido relacionado al mundo de los negocios. Recuerden, 92.9 FM nos acoge como casa y también a través de las diferentes plataformas del grupo Pura Vida Network. Nosotros estamos transmitiendo en este instante a través del YouTube en arroba FedeCastilloG, arroba FedeCastilloG. Antes de pasar a nuestra entrevista ejecutiva del día de hoy, quiero recordarte que llegó la Navidad y la Navidad siempre es la oportunidad para dos cosas. Para poner bonita la casa y para compartir con los amigos y los allegados. Por eso te invito a que puedas visitar el perfil de Instagram de Polos Kitchen. Ahí está una cantidad de opciones para todas las reuniones, los juntes que tú tienes ahora en Navidad. Arroba Polos Kitchen, así mismo, para que puedas interactuar con ellos, pedir las opciones de los diferentes menús, todos menús personalizados. O sea, lo que tú necesites, recibe la asesoría y luego entonces te mandamos las opciones adecuadas. 809-317-2859, Polos Kitchen Comidas para compartir. Y luego que tú hagas entonces ese pedimento de tu actividad y antes de la actividad quieres poner la casa bonita, te invito a que visite el Centro de Pintura Magistral para que puedas obtener la pintura que tú necesitas para estas Navidades tener tu casa hermosa. Pintamos la Navidad de colores, la llenamos de colores, eso es Centro de Pintura Magistral. Y ahora sí, vamos con una entrevista ejecutiva. Y tira el sweeper, aunque no tenga... Lo tiro, lo tiro. Sí, es un sweeper. Escuchas Café Ejecutivo Radio con Federico Brasillo. Claro. Esto tiene que ser divertido. Si usted no se divierte en el trabajo, deje el trabajo. Por supuesto. Miren, recibimos en nuestra sala de conversaciones a la estimada y querida amiga Iris Nelsi González. Ella es la directora ejecutiva de una de las principales asociaciones empresariales de República Dominicana ligadas al sector automotriz. No tan solo de ACOFAVE, sino también de AFAMOTO. ACOFAVE es la asociación de concesionarios, de fabricantes de vehículos. Y AFAMOTO es la asociación de concesionarios de fabricantes de motocicletas. Están ahí relacionadas ambas instituciones, pero Iris Nelsi es la directora ejecutiva de ambas organizaciones. Hoy nos vamos a centrar un poco en ACOFAVE, en esta nueva etapa que tiene ACOFAVE. Y vamos a hablar un poco sobre la misma. Bienvenida, estimada amiga. De verdad que muchísimas gracias. Un placer para mí. Me siento muy honrada en que me reciban ustedes en este programa, ¿no? En el ambiente empresarial. Gracias. A la orden. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la nueva etapa de ACOFAVE. Veo que ustedes están realizando transformaciones importantes a nivel interno con relación a imagen corporativa. Los veo más activos en temas de medios, de comunicación, relaciones interinstitucionales. Cuéntenos un poco sobre este tema. Me siento como medio piropiada. Tú decías que hay que gozarse del trabajo y hay que divertirse. Claro, claro. Realmente, de verdad, me ha tocado una excelente etapa de ACOFAVE. ACOFAVE este año recién celebró 70 años, señores, de fundada. Y entendemos que era oportuno, ¿no? La presencia, fortalecer la imagen de nuestros asociados en nuestras empresas. Empresas que en su mayoría son de tradición familiar. Hay algunas de ellas, señores, que son fundadoras desde hace 70 años, que integran ACOFAVE. Y de verdad no queríamos dejar de desaprovechar este aniversario. 70 años, son muchos años de muchas experiencias, de mucho compartir. Y ahora tenemos en muchas de nuestros asociados, segundas y terceras generaciones, que las experiencias de esa trayectoria, de verdad tenemos que destacarla y seguir colaborando con el fortalecimiento de nuestros socios y, por supuesto, del sector vehicular de nuestro país. Claro. ¿Cuántos miembros, cuántas empresas miembros componen a este instante ACOFAVE? En ACOFAVE tenemos el concepto de miembros que son grupos empresariales. Si nos vamos a cuantificarlos como grupos empresariales, tenemos actualmente 17 grupos empresariales constituidos, esos grupos, por un total de 32 empresas. Ok. De verdad. Y no me pregunten las marcas, porque todos los días tengo una nueva. Claro. Yo me he enfocado en analizar y conocer el historial y lo que vemos este año es sorprendente. Sin número de nuevas marcas, nuevos modelos, nuevas tecnologías, el consumidor más informado, más exigente. Es decir, que de verdad me ha tocado formar parte de esta asociación en un momento de cambios, ¿no? Y excelente experiencia para mí como profesional. Qué bueno. De las marcas fundadoras, ¿usted más o menos puede indicarnos para que la gente tenga una idea de esas marcas fundadoras? Perfecto. Mira, recuerdo así de memoria, por ejemplo, por supuesto a la Agencia Bella, Rick Compañía, que aunque estaba asociado antes con la familia Pellerano, estaban los Mercedes-Benz, aunque tenía, no era Autosama, tenía otro nombre. Son empresas familiares. Estuvo, por supuesto, la Toyota, con la Delta Comercial, y muchas más, pero esas son, digamos, las más tradicionales, marcas tradicionales. ¿Cómo ustedes han visto el desarrollo del mercado automotor en República Dominicana durante estos 70 años de la asociación? Bueno, te comento que hay mucho trabajo por hacer. Cuando tú analizas lo que ha sido el desenvolvimiento del sector vehículos y las problemáticas que ves por décadas, me sorprende a mí, como nueva en el sector, de identificar todavía acciones que se han venido propugnando, requiriendo, reclamando, para fortalecer todo lo que son, todo el proceso de comercialización de vehículos y, por supuesto, garantizar los derechos y el bienestar de los dominicanos. Y todavía nos queda mucha tarea por hacer. Principalmente en todo lo que tiene que estar enfocado con el cuidado del medio ambiente, la protección contra accidentes, que lamentablemente en las últimas semanas como país hemos tenido estas situaciones tan lamentables y tan penosas y que definitivamente yo entiendo que desde nuestra asociación como rol de transmitir el conocimiento y las necesidades, la contribución que nosotros podamos hacer en concientizar a todo el pueblo dominicano, en la necesidad que tiene nuestro país de realmente cumplir las leyes que tenemos en lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático, reducción de accidentes, están todas ahí. Lo que tenemos es todos los dominicanos, todos, abocarnos en cumplir esas leyes que, por supuesto, como todas, pudieran tener alguna oportunidad de mejora de esas regulaciones, esas normas. Sin embargo, tenemos que empezar y no dejar de hacer nada y propongar y luchar y ocuparnos todos en lograr esa mejora. Somos el número uno en accidentes, señores. Sí, eso es lamentable. Es una estadística no muy agradable. Aparte de esas preocupaciones, ¿cuáles son los, diríamos, los tres puntos neurálgicos que ustedes como asociación identifican y que socializan con las instituciones públicas con las cuales tienen relación directa? Mira, tú acabas de mencionar un tema importante y que nosotros hemos estado trabajando en todo este año y nos hemos integrado a diferentes mesas de trabajo que tiene que ver con la calidad del combustible que estamos comercializando en nuestro país. Nosotros tenemos la dicha de haber sido invitados por el Indocal a trabajar y a participar en las mejoras de las normativas existentes en nuestro país de todos los derivados de petróleo. Y se han identificado una serie de normas que hemos empezado a trabajar como mesa. Una mesa que está integrada por representantes de diferentes entidades públicas y privadas que tienen que ver con esa calidad de ese combustible. Por supuesto, el Indocal, Industria y Comercio, refinería, diferentes asociaciones vinculadas a la distribución de combustible. Y de verdad, gracias a Dios, todos estamos conscientes de que tenemos que adecuar esas normas, que tenemos que fiscalizar la calidad del combustible, porque volvemos a lo que conversábamos. Es decir, tenemos un compromiso país en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones y entiendo que eso es uno de los principales pasos. Otro aspecto también que hemos venido trabajando, me pediste tres, hemos venido trabajando también en apoyar en el Intran en la implementación de la necesaria inspección técnico y vehicular, que es un proceso que está establecido en la misma ley que crea el Intran y definitivamente es urgente. La inspección técnico-vehicular garantizaría futuro de verdad la fiscalización de que un vehículo que, no importando su edad, nuevo, viejo, que un vehículo que transite nuestras vías está en las condiciones realmente de no causar accidentes, no causar entaponamientos y de verdad que esos han sido los principales temas que hemos venido trabajando. Y por supuesto, hemos seguido creando opinión con respecto, apoyando las instituciones de gobierno, también tal tema de reglamentos que tienen que ver con el control del transporte de cargas, que también existe un reglamento desde el 90 que está aún pendiente de iniciar su implementación. Y que vuelvo y repito, estando nosotros en el primer lugar de accidentes y con las situaciones recientes, entiendo que es una tarea urgente para todos nosotros como país. Ustedes, aparte de lo ya mencionado, han externado una preocupación muy recurrente con relación al estado de unidades vehiculares en República Dominicana en todas las categorías. Y eso tiene que atarse y se ata mucho con el tema de la inspección vehicular. La asociación está muy conteste de que República Dominicana, quizás por su condición económica, es un mercado que tiene una alta penetración de vehículos usados. Pero, eso no significa que porque sean usados tienen que estar en mal estado. Es lo que te acabo de decir, si nosotros contáramos con un procedimiento oficial de inspeccionar todo vehículo de cualquier tipo que transita nuestras vías y que haya una manera de validar como establecen las normas ya emitidas por el Intran, aunque no es todavía en ejecución, realmente, la edad al fin y al cabo no importa. Es las condiciones del vehículo. Exacto. Lo que tenemos que procurar como país lograr de que los vehículos que estén transitando estén en condiciones, en condiciones de minimizar accidentes, en condiciones de reducción de emisión de gases y de escape, que es un compromiso que tenemos como país de verdad de mitigar todos estos efectos de cambio climático y que se conoce en nuestro sector como huella vehicular, que tiene que ver con combustible, con gases, con emisiones, desechos de aceite, manejo de talleres, neumáticos, de todo, hay mucha tarea por hacer. Y es un tema que incluso en el tema del seguro, del aseguramiento de vehículos, también tiene un impacto, o sea, tiene una incidencia. Ustedes recientemente en ACOFAVE juramentaron nueva directiva. ¿Quiénes la componen? Si el presidente anterior repite, porque las relaciones son buenas. Sí, es bien cómico. Te cuento que yo me ocupé de todo este proceso y de verdad, sí, tenemos desde el pasado mes de junio una nueva directiva y prácticamente en el 90% los mismos asociados eligieron al 90% de los que integraba la anterior directiva. Es una, nosotros, por tradición y conforme a nuestros estatutos, todos los meses, todos los meses, cada mes, cada mes de junio anualmente se debe elegir una nueva directiva. Estamos en proceso ahora de adecuar nuestros estatutos sociales a toda la nueva demanda que tiene el mercado. Señores, yo no me imaginaba que el sector vehículos en nuestro país era tan dinámico, de verdad, que me ha sorprendido. Es un encadenamiento productivo muy alto porque no es tan solo vender el vehículo. El negocio del vehículo no es la venta del vehículo. Es la post-venta. Es la post-venta. Correcto. Entonces, todo lo que eso implica, seguro, mantenimiento, lubricante, etcétera. No, de verdad que sí. Y el tema este de las ferias, señores, y el entusiasmo y el apoyo de las instituciones financieras, las aseguradoras, en que todo eso sea posible, de verdad que me, es una experiencia que me las estoy gozando y como tu café es empresarial, no quería dejar de mencionar eso. Claro, claro, claro. Bueno, pues nosotros, complacido de abrirles las puertas a ustedes como asociación, reiterarles que este es un espacio que nos consideramos aliados de marcas porque entendemos que en esta era, en esta realidad que tenemos a nivel social y económico, las marcas tienen que hablar más y dejarse sentir y dejarse escuchar por la gente, por su audiencia. Y por eso siempre le abrimos las puertas a las marcas para que hablen y digan lo que están haciendo. No, y muchísimas gracias, de verdad, en nombre de ACOFAB y todas las empresas que integran en nuestra asociación, te agradecemos el ofrecimiento y cuenta con nosotros, invítanos cada vez que entiendas que haya un tema que pudiera ser de interés de los escuchas. Y le comprometo a que hagamos una serie de entrevistas y conversatorios con las empresas miembros para conocer sus pareceres, su historia empresarial y así la gente conocer un poco más. Me encanta, me encanta esa idea. Yo creo que los asociados la recibirían muy bien y más básicamente con el concepto que ustedes tienen en su programa de compartir esa experiencia empresarial y fortalecer estas nuevas generaciones en un mercado que cada día es más competitivo. Así mismo es. Todas las ideas y todas las ayudas y todas las orientaciones yo estoy segura de que son necesarias y van a ser bien, bien agradecidas. Gracias a la señora Iris Nelcy González, director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos y de Fabricantes de Motocicletas. ACOFAB y AFAMOTO. Ya en otra ocasión, ya para el 2024, pues vamos a hablar un poco de AFAMOTO y la realidad, la motocicleta es el medio de transporte más importante de la República Dominicana. Wow, yo te lo agradecería y de verdad que los asociados de AFAMOTO de verdad le encantaría tener la oportunidad también de compartir con ustedes de verdad que es un segmento del mercado muy amplio y con complejidades parecidas pero muy complejas. Es muy sui generi porque la motocicleta tiene una alta incidencia en la economía dominicana y eso ya lo vamos a explicar para otra ocasión. Gracias. Pues muchísimas gracias. Un placer. La publicidad nos espera. Seguimos con más contenido al regreso de Café Ejecutivo Radio. Soy Federico Castillo. No se vayan. Escuchas Café Ejecutivo Radio con Federico Castillo.